En un trabajo conjunto entre la Fiscalía y la DIJIN lograron afectar el patrimonio ilícito de lo que sería una red dedicada a alterar los alimentos del Plan de Alimentación Escolar, suplementos alimentarios entregados luego en colegios oficiales de Medellín y Bucaramanga, bajo una apariencia de autenticidad. Según la investigación, la organización delictiva ingresaba al país productos de Chile y Ecuador. En algunos casos, estos productos estaban vencidos o en malas condiciones y posteriormente les modificaban las fechas de expiración, lotes de fabricación, registros, etiquetas, sellos de seguridad y tablas nutricionales. Bajo esas investigaciones, en Medellín, Itagüí y Guarne fueron ocupadas propiedades adquiridas producto de la alteración de estos alimentos e incluso de la venta de medicamentos adulterados. Fueron ocupados con fines de extinción de dominio 10 inmuebles urbanos, 3 vehículos, 1 sociedad y 5 establecimientos de comercio, avaluados preliminarmente en 3 mil millones de pesos. Las propiedades ocupadas quedaron a disposición de la Sociedad de Activos Especiales AI. ¡Gracias! ¡Gracias!